¿Qué tal? Mi nombre es Héctor Delon y me conocerás quizá por videos como 5 tips en Select, 5 tips en Orderby, 5 tips en Word y 5 tips para Prom Engineer. En este video vamos a ver el operador lógico Like, vamos a ver 5 tips, los cuales vamos a ir del más común al más desconocido, más complejo quizá y espero que aprendas algo. Recordar que tengo unos cursos de programación que están en el primer comentario. ¡Vamos para allá! El operador lógico Like sirve para ver si una cadena de caracteres coincide con un patrón de búsqueda. Es decir, tenemos opciones de patrones de búsqueda, estos patrones pueden especificar un rango, pueden especificar un comodín, pueden especificar un número de caracteres y este patrón va a hacer la búsqueda sobre tu tabla y ver qué campo en sí coincide con este patrón. Abajo está cada tip ya separado sobre los que vamos a ver con Like. Son 5 tips y vamos a comenzar con el primero, que es más que nada la explicación de lo que hace Like y qué es lo más básico de esto. Para eso vamos a utilizar la tabla Vir que tenemos aquí en la base de datos llamada Pop. Vamos a darle aquí en Nuevo Query y aquí podemos ver los campos que tiene, pero vamos a utilizar solamente Name, con ese vamos a tener. Vamos a quitar todo este top y toda esta cosa, vamos a dejarlo con asterisco y ahí está. Bien, lo que hace Like es hacer una búsqueda sobre patrones, es decir, un patrón es más que nada una especificación de búsqueda en una cadena de caracteres. Los patrones son utilizados en búsquedas, también sirven, por ejemplo, si tú has visto lo que es un regex, regex también se basa en patrones. Los patrones son una lista de reglas, un lenguaje que nos va a servir para hacer búsquedas, más allá de solamente exactitud en los caracteres, sino que vamos a poder buscar por rangos, vamos a poder buscar por especificaciones, por reglas y la primera regla de esta va a ser el porcentaje. El porcentaje lo que significa es que puede existir algo o no puede existir nada y ese algo o nada puede especificarse antes de, posterior de o a medias de. Entonces lo que vamos a hacer aquí es poner qué es lo que quiero buscar. Quiero buscar sobre el nombre, quiero buscar todo lo que comience con la letra C, sin importarme lo que siga de esa letra C. Para eso sirve el porcentaje. Al momento que ponemos like, aquí pongo yo la letra C, pongo un porcentaje. Esto significa que a mí me interesa solamente que comience con la letra C, pero no me interesa si hay algo o muchas cosas después. Esto significa porcentaje, de que puede haber algo o puede haber muchas cosas después. Esto yo cuando le doy la búsqueda vemos que todo lo que comienza con C es buscado y encontrado. También el porcentaje sirve para buscar algo que está al principio o al final, pero que exista un carácter a medias o un conjunto de caracteres. En este caso yo quiero buscar todo lo que tenga una O a medias. Cuando doy ejecutar vemos que esta palabra tiene una O, tiene corona, modelo, está aquí está la O, colonial y está out. Vemos que cumple con esto. También like sirve para buscar a medias, es decir, quiero que encuentres las palabras que comienzan con C, no me importa que exista medias, pero quiero que termine con A. Y entonces esto nos va a encontrar la palabra corona que comienza con C, no importa lo que está a medias y termina con A. Y a su vez también podríamos encontrar algo al principio, que tenga algo después de la C, muchos caracteres o nada, después una O, y después que tenga lo que sea. Es decir, también podemos hacer esta búsqueda con combinación de esto, y vemos que aquí tenemos una O y entra porque al final de cuentas esto significa que puede venir algo o no puede venir. Es decir, pues es un comodín. Y ahí está, esto es el primer tip, el porcentaje. Hay otra búsqueda muy interesante que es medir por número de caracteres, pero estos caracteres sin que te importe qué es, pero saber qué número de caracteres son. Por ejemplo, yo quiero encontrar todas las palabras que tengan cinco caracteres. Para esto nos va a servir el guión bajo. Esto significa que hay un carácter, esto significa que hay dos caracteres, tres, cuatro, cinco caracteres. Aquí lo que va a encontrar es que no importa qué letra sea, qué número sea, siempre y cuando la palabra tenga cinco caracteres va a ser retornada. Yo ejecuto esto y vemos que la única es stout porque tiene cinco caracteres. Para eso sirve el guión bajo. Pero también puedes especificar, por ejemplo, que yo quiero todas las palabras que tengan cinco caracteres, pero que comiencen con la S y terminen con la T. Es decir, al final tú también puedes especificar cuántos caracteres quieres a medias, en este caso son tres, y ejecutar esto y nos va a regresar stout, porque también cumple con esto. Tiene una S y una T al final, pero tres caracteres a medias. Y también puede combinarse, es decir, podemos combinarlo con el porcentaje. Por ejemplo, aquí yo quiero que me encuentre cualquier cosa, pero después de esa cualquier cosa quiero que tenga un espacio. Y después de ese espacio quiero que tenga tres caracteres. Entonces esto nos va a dar una búsqueda de patrones con un poco de reglas más interesante. Aquí ejecutamos y vemos que esto cumple. Cumple sí, porque el espacio tiene algo antes. Este asterisco significa todo eso antes. Luego un espacio y luego tres caracteres. Vemos que Ale tiene tres caracteres, Map tiene tres caracteres, sin importar que el espacio tenga miles de cosas antes. El siguiente tip son los rangos. Los rangos significa poner un rango en cuanto a alfabéticamente o también numeral. Es decir, yo quiero buscar desde la A a la F en el alfabeto. Quiero que sea ese mi patrón de búsqueda. Posterior a poner algo más, etc. Pero también podemos especificar qué letras en sí quiero que existan. Por ejemplo, yo quiero que aquí el primer carácter pueda comenzar con una C. O una A o una S. Al momento que nosotros especificamos de esta manera, estamos especificando que el primer carácter puede ser una C o una A o una S. Es decir, es un OR. Y al momento que yo pongo aquí un porcentaje, es decir, le estoy especificando que cualquier palabra que comience con C, con A o con S, sin importarme lo que sigue, quiero que me la retornes. Y aquí vemos que comienza con C, comienza con C, comienza con S. A lo mejor no hay ni una con A y por eso no trajo ni una con A. Pero si ponemos una F, aquí nos va a traer una que sí tiene una F. Mira, así está, Fruitlands. Y bien, esto es para los rangos y también obtención de un OR, para especificar reglas con OR. Y ahora aquí yo puedo poner lo siguiente. Quiero todas las palabras que terminen con una vocal. A, E, I, O, U. Pero que tengan algo al principio que no me interese. Simplemente terminen con vocal, ejecutamos esto y vemos que termina con una A, con una E y con una O. También puedes especificarlo de esa manera. Pero también lo interesante de esto es que tú puedes especificar, imagina que quieras de la A a la F y estar poniendo A, B, C, D, E, F. O de la A a la P. Entonces va a ser más engorroso. Pero aquí también tenemos la regla de poner un guión y poner la F. Y automáticamente esto te lo va a agarrar en orden alfabético para identificar que también quieres una B, una C, una D. Es decir, todo lo que está a medias. Y aquí yo pongo que quiero que comience con esa letra y sin importarme lo que siga. Aquí ejecutamos y vemos que aquí me va a retornar todo lo que comience con las letras que están entre la A y la F. Lo siguiente tip es la negación en rangos. Es decir, tenemos los rangos, sí, pero a veces es más fácil especificar qué es lo que tú no quieres. Por ejemplo, yo puedo decir, yo no quiero que comience ni con la C, ni con la S, ni con la F. Yo si ejecuto esto, vamos a ver que me va a retornar lo que comienza con la C, con la F, con la S. Yo digo, sí, con la S. Pero yo quiero, a lo mejor, quiero lo contrario, lo negado a esto. Para eso vamos a utilizar el acento sincunflejo. Sincunflejo, creo que se llama circunflejo. Este acento circunflejo dentro de los corchetes va a especificar que tú quieres lo contrario a esto. Es decir, aquí yo cuando lo ejecute, vamos a ver que me va a regresar todo lo contrario a eso. Es decir, no va a haber nada que comience con C, con S, ni con F. Todo lo contrario a eso. Entonces, a veces es más fácil hacer de esta manera para encontrar lo que tú no quieres. Por ejemplo, yo aquí quiero que me encuentres las palabras que tengan una C y una O al principio. Es decir, seguido. Ahí no es un OR. Ojo, cuando está fuera del corchete no es un OR. Cuando está dentro del corchete es un OR. Quiero que me encuentres todas las palabras que comiencen con la C y la O, pero que no tengan una R. Y lo demás, lo que venga. Es decir, lo que no tenga una R después de la C y la O. Esto cumple. Tiene una C y una O y no tiene una R, tiene una L. Entonces, de esta manera estamos negando y encuentra lo contrario. También podemos trabajar esto con rangos. Es decir, yo quiero que me encuentres todo lo que comience, que no sea con A, ni de la A a la F, no quiero que me lo encuentres. Encuéntrame todo lo contrario. Yo ejecuto esto y vemos que me ha encontrado todo lo contrario de la A a la F. Es decir, la P no está dentro de ese rango, ni la S ni la M. Y de esta manera funciona la negación en rangos. Y si esto funciona dentro de rangos, pero ¿qué podemos hacer si yo quiero especificar algo que no sea un rango? Por ejemplo, yo tengo las palabras que comienzan con C y O. Y yo quiero encontrar lo contrario. Esto no es un rango, porque es un conjunto de secuencias. Es la C y luego sigue la O. No puedo ponerlo dentro de rango, porque si lo meto dentro de rango, eso ya sería un OR. Entonces yo puedo negar todo lo de like poniendo aquí not like. Y esto ya funciona con cualquier cosa de like. Con rangos, con los guiones bajos, con los porcentajes. Yo ejecuto esto y vemos que todo lo que no empieza con C y O es retornado en esta parte. Si yo quito el not, me va a retornar lo positivo. Si pongo el not, me va a regresar lo negativo a la instrucción que tenemos en like. Es el not like, también es válido. Y también puedes combinarlo, por ejemplo. Yo puedo tener lo de los rangos de la A a la F y lo negado a eso. Es decir, yo puedo aquí combinar la negación, por ejemplo. Aquí tenemos todo lo contrario de la A a la F, más todo lo que siga. Yo ejecuto esto y ahí vemos que me regresa todo lo contrario de la A a la F y sin importar lo que siga. Yo esto lo puedo negar también. Puedo negarlo a la negación del rango. Y de esta manera tenemos lo contrario a eso. Mira, fíjate, ahí está. Que sería prácticamente la negación de la negación. Es decir, lo que utilizamos en la programación cuando tenemos algo que es falso. Ok, eso falso, regresámoslo como true. Y esto al final rompe el sentido. Porque pues, están negando lo que está aquí. Pero esto a su vez lo están negando. Es por eso que tenemos las palabras con C, con D, con F, con D. Que es lo que estamos negando aquí. Y aquí lo volvemos a negar. Es algo interesante. ¿Qué pedo? ¿Vemos otro tip? Un tip extra. Vamos al tip 6. El tip extra, porque siempre pongo un tip extra, es que tú puedes utilizar like en los case dentro de la selección en campos. Es decir, el like no solamente se puede utilizar en el word. Puedes utilizarlo en el case de la selección de campos. Por ejemplo, yo aquí tengo la selección del nombre, del campo nombre. Yo aquí puedo utilizar case cuando el nombre like, aquí puede utilizarse like, tenga una palabra un a medias. Es decir, la palabra un, un a medias. Quiero que me pongas el siguiente texto. Tiene esa palabra. Es decir, nosotros podemos armar el valor del campo seleccionándolo con el like dentro del un case. Aquí podemos ponerle, tiene un en la palabra. Esto, ¿no? El carácter es un. Bien. Y por lo contrario, si no tuviera eso, quiero que me pongas, que no lo tiene, ¿no? No tiene un en la palabra. Y ponemos un end al final. Voy a bajar solamente esto. Y ahí está. Y ponemos, no tiene un en la palabra. Entonces, esto nos puede servir para buscar dentro del case y poder armar nuestro valor directamente. No necesariamente ya estamos utilizando en el word. Estamos utilizando dentro de un case que es para seleccionar valores en el campo. Y aquí vamos a poner vir. Vamos a ejecutar esto. Y debería servir. Ahí está. No tiene, no tiene, no tiene. Y este sí tiene. Mira, tiene un un. Ahí está un. Y este también tiene un. Es decir, podemos utilizar también el like dentro del case when. Espero que hayas aprendido algo con estos tips de like. Decirme en los comentarios. He aprendido algo. Sabes que, cabezón, no aprendí nada. Pero te ves demasiado hermoso. Decirlo en los comentarios. He puesto todo un roadmap que tiene contenido gratis. Más de 10 horas de contenido en el primer comentario. Eso es gratis. Puedes darle click. Ir ahí. Aprender más cosas. O quizá mejor no aprendes nada. Pero pues dale click. Adiós. 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 Adiós.